¡Suscríbete! 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 Sigo navegando en la mesa de un bar Sigo escondida acá afuera Otras personas en otro lugar Encima la misma pena Sigo mintiendo, cambiando quién soy Queriendo y no que se sepa Se sepa, se sepa, se sepa, se sepa Se sepa, se sepa, se sepa, se sepa Se sepa, se sepa, se sepa, se sepa Gracias por ver el video.